Hola, me llamo Ana Lucía y actualmente trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de Schneider Electric. Si eres estudiante y estás interesado en realizar tus prácticas curriculares o extracurriculares, entonces lo que te voy a contar te puede interesar. Nosotros ofrecemos prácticas para todo tipo de estudiantes, estudiantes de Ingeniería, AD, Marketing, Recursos Humanos, Finanzas, entre otros. A lo largo de tus prácticas te asignaremos un tutor que estará formándote día a día. Formarás parte de un equipo y tendrás responsabilidades reales. Además, tendrás la oportunidad de desarrollarte en una empresa multinacional, en un entorno multicultural y retador. Los requisitos mínimos para poder realizar prácticas con nosotros son poder realizar convenio con tu universidad o centro de estudios por un mínimo de seis meses y tener disponibilidad entre cuatro y seis horas al día para poderlo compaginar con tus estudios. Todas nuestras prácticas son remuneradas. Además de formarte, tendrás la posibilidad de poder crecer con nosotros. En mi caso, yo he tenido la oportunidad de crecer con Schneider. Estoy por finalizar mis prácticas e incorporarme a la empresa. Si te interesa dar tu próximo paso, consulta nuestras ofertas de prácticas en esta dirección, www.schneider-medio-electric.com-jobs. Esperamos conocerte pronto.